en la vía que de Santa Fe de Antioquia conduce a Caicedo. Dos de los hombres que habrían participado en el hurto masivo fueron detenidos. Extinción de dominio a 652 bienes avaluados en más de 50 mil millones de pesos. Las propiedades serían de integrantes del Clan del Golfo y la oficina. Dos soldados resultaron heridos luego de un hostigamiento por parte del Clan del Golfo en zona rural de Turbo. Los militares fueron evacuados y están fuera de peligro. Fue capturado en Urabá alias Esteban o Guillermo. Según las autoridades, sería la persona que ordenó el asesinato de integrantes de la Fuerza Pública en la zona bananera. En Río Negro también fue capturado el confeso homicida de María Camila Buriticá. Su expareja la mató y la tiró a un río en esta población del oriente antioqueño. Después de cinco días de duelo, el rey del despecho fue sepultado. Su cuerpo reposa en el cementerio Campos de Paz. Seguidores de todo el país acompañaron el cuerpo desde la iglesia de Santa Gema hasta su lugar de sepultura. Gobernador de Antioquia recorrió los puntos críticos en el suroeste por la intensa temporada de lluvias. En Santa Bárbara y Tamesis ya está el plan de recuperación de las principales afectaciones en las vías. Comerciantes denuncian graves problemas de parqueo en el sector conocido como el Centro Mundial de la Moda en Barrio Triste. Piden intervención. Colombia vendió cara a su derrota en la final de la Copa América femenina. Con personalidad, las anfitrionas hicieron ver mal a Brasil, que terminó levantando su octavo título en esta competencia. Nada para reprochar. Pese al subcampeonato, Colombia cumplió con sus objetivos principales de llegar una vez más a un campeonato mundial y a los Juegos Olímpicos. Aunque no habrá la Liga Profesional, el fútbol femenino se graduó en 2022. Siguen llegando buenas noticias desde Francia. El biciclosista antioqueño Juan Camilo Ramírez voló en Nantes y se coronó subcampeón mundial de BMX en la categoría Sub-23. Y en la sección del entretenimiento. La Feria Colombia Moda más Colombia Tex presentó las tendencias de la temporada en moda masculina y femenina. En las 23 pasarelas se hizo un homenaje al trabajo artesanal colombiano. 50 artistas de Medellín crearon Casa Tomada, una exposición que resalta las técnicas y expresiones gráficas del grabado. Los detalles en minutos.